Estamos ahora mismo conectados con Sebastián Dabrosa Oquita, él es integrante de Politolodos al Whisky y ha sacado a la luz un tremendo newsletter titulado Saque Mundial. Sebastián, acá es Teban Chacho, bienvenido a todas las tormentas juntas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Estoy, está, está, al toque. Creo que la escucho a Tuti, no escucho a Sebastián. Sebas, te escuchamos, no te podemos escuchar la voz. ¿Ahí te escuchamos? ¿Me escuchas? Perfecto, Sebastián, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Esteban? Un gusto saludarte. Encantado. Primero, felicitaciones. Siempre contamos, Politolodos al Whisky es un sitio académico, periodístico, comunicacional, politolodosalwhisky.com en donde hay un newsletter que sale con diferentes mentes detrás. En tu caso, los días lunes con el Saque Mundial, Saque con K, que tiene que ver un poco con tus orígenes, ¿no? La milenaria bebida japonesa. Así es, sí. Al momento de pensar el nombre de la columna, por supuesto que hay un abanico de posibilidades. Sí, tanto el sentido global o extendido a lo largo del mapa con mi ascendencia oriental, me permitieron jugar un poco con Politolodos al Whisky, que también tiene ahí un sentido hacia la bebida. Y bueno, esta impronta oriental, que bien se puede prestar a malentendido, convenía dejarla claro desde el primer lunes, cosa de que, bueno, ya después no haya que volver a aclararlo. Es muy martes para hablar tanto de bebidas alcohólicas, pero me encanta, me encanta. Es semana corta, así que vamos adelante. Sebastián, lo que hemos visto en este debut, siempre comentando un newsletter, una serie de novedades mediante un autor o autora, en este caso Sebastián, que es estudiante de Ciencia Política, ¿verdad? En la Universidad de Buenos Aires. Así es, exactamente. En la misma sintonía, en la cual recopila diferente información y que llegue a tu casilla de mail después de registrarte en Politolodos al Whisky. En este punto, antes de meternos en lo que has abordado puntualmente en el primer saque mundial, ¿tenés alguna premisa, tenés algún punto donde decir yo quiero que la gente, una vez leyéndolo, piense esto, tenga esto? ¿Qué es lo que te orienta a la hora de armar, de configurar tu newsletter? Bueno, en principio, no hay un horizonte que a mí hoy me tenga más detenido en alguna región particular del mundo, más sí, digamos, algunas temáticas que sí que pueden englobar preocupaciones de la agenda internacional, como pueden ser el medio ambiente o la discusión por la representación política de la mujer, o bueno, algunas conmemoraciones que también pueden ser como el caso del primer news, como es el caso del centenario del Partido Comunista Chino. Pero, digamos que mi intención es traer a Raconto varios temas o algunos temas puntuales que sí que sean movilizantes y, bueno, nada, no dejen de estar en la lupa de la persona promedio, que quizás no está tan vinculada a la disciplina. Uno, digamos, asume por lo general que hay conceptos que se dan por entendido, pero cuando uno lo baja a tierra, digamos, hay cuestiones que no están de más aclarar y poner en el horizonte del común. Y eso también es importante dejarlo en claro porque, bueno, los sucesos son complejos, son dinámicos y hay muchas cosas que quizás conviene dejar aclarado. Y en eso me propongo yo entrar en unos párrafos, en unas líneas, un lunes por la mañana, noticias o novedades que han pasado en el mundo. Sebastián, la verdad lo disfruté mucho leyéndolo, lo recomendamos fuertemente. Hay tres ejes, fue el mes de El Orgullo, el mes de Junio, el centenario del Partido Comunista Chino y la Tecplomacia, lo digo y espero haberlo pronunciado bien, un modelo de abordaje de las políticas públicas que ha partido en Dinamarca y que se ha visto acelerado por la pandemia. Justo estuvo Vicky Enríquez la semana pasada, colega nuestra ahí en Politólogos, donde desde lo que es la perspectiva drag queen, profundizó en lo que es el mes del orgullo y demás temáticas. Por eso pasaba esto que vos ya mencionabas, que es, en otro ángulo, el centenario del Partido Comunista Chino. Primero porque, partiendo desde el vamos, uno si pasa muchas horas para desgaste de la salud propia, en Twitter, en ciertos lugares un tanto vagos de información en algunos puntos, la palabra comunista tiene un término y una elasticidad que ha perdido mucho el sentido en las redes sociales. Hoy si uno dice me gustaría, no sé, cobrar el aguinaldo, ah, sos comunista, o sea, realmente ha perdido el eje y por suerte estamos más allá de eso, que es el centenario, los 100 años del Partido Comunista de China. En este sentido, justo hoy veía las noticias en diferentes portales, participó el presidente Alberto Fernández, otros líderes afines a Xi Jinping. En este punto, ¿cómo se explica la magnitud? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cómo te paras vos a la hora de abordar semejante fenómeno? Bueno, por supuesto que un abordaje histórico del centenario del Partido Comunista requeriría, por poco, un seminario. Pero, digamos, lo que yo traigo, digamos, en el news es la continuidad de, resaltar la continuidad de sus fundamentos ideológicos, ¿no? Sobre el cual sus diferentes líderes han incorporado ciertos aportes desde la fundación de la República Popular hasta, digamos, en la década del 70, la trascendencia que tuvo Deng Xiaoping y luego Jiang Zemin en lo que se ha conocido como el milagro chino. Obviamente hay un montón de hitos históricos que ha cumplido la República Popular, una vez inserta en los organismos internacionales y la figura de Xi Jinping como líder que asumió en 2012. Pero, digamos, más allá de eso, hoy por hoy el centenario del Partido Comunista Chino permite evidenciar que no solo es uno de los partidos con más afiliados en el mundo, no el mayor, porque, digamos, a raíz de una discusión en Twitter se puso en tela de juicio si el Partido Comunista Chino era el que tenía más afiliados y luego se comprobó que no, sino que el Partido Indio es el que hoy por hoy tiene más afiliados en el mundo y después le siguen, por supuesto, los partidos republicanos y demócratas de Estados Unidos. Pero, digamos, más que nada, haciendo el reconto de lo que se conoció como el milagro chino, creo que si bien tenemos en cuenta que hay atributos como la extensión de su territorio, digamos, la extensión de la agricultura, que ha tenido reformas muy importantes, el Partido Comunista, que hoy por hoy tiene 72 años en gobierno, a partir de 1949, ha, digamos, virado a una mirada no cortoplacista, como podemos asociar las miradas por nuestra región, sino que tiene una mirada que va más allá de los 20 o 30 años que le siguen a la gestión del gobierno y eso también permite crecer de un determinado modo o que la esfera gubernamental tenga presencia en las áreas nodales, como pueden ser el sistema educativo, el sistema de salud, incluso también en el desarrollo comercial y, por supuesto, las relaciones diplomáticas, que le ha permitido a China tener otro posicionamiento, convertirse hoy por hoy en una superpotencia global y además, bueno, también tener ejes conflictivos, tanto en la región como, digamos, en otras regiones, como puede ser Latinoamérica y, por supuesto, con Estados Unidos, no faltan las rispideces o algunos temas álgidos que resolver. Hay dos frases que a mí me llamaron muchísimo la atención que describías en el newsletter. Van 100 años el centenario del Partido Comunista Chino, el propio presidente Fernández participa de la conmemoración, no sé si el término de celebración, pero sí, los eventos que involucran el centenario del Partido Comunista Chino. Digo, esto de celebración porque es tan complejo y tan amplio, lo mismo lo dijiste, se requiere tanto tiempo y profundidad que sintetizarlo en una palabra es simplemente imposible. Por eso he tomado dos conceptos que vos mencionaste que me llamaron muchísimo la atención para entender lo que es el plan de Xi Jinping, que es la erradicación total de la pobreza extrema en un país inmensamente poblado y la creación de una comunidad global de destino compartido. A ver, desde la ignorancia pregunto, ¿China busca disputar esa hegemonía que, a mente de cualquier obstáculo, sostiene Estados Unidos o busca crear otro ambiente, un tipo de convivencia con los Estados Unidos a la hora de influir más o menos en el mundo? ¿Eso cómo lo sentís? Yo creo que hoy por hoy China tiene una visión comercial, incluso en materia de inversiones recibidas y también lanzadas a las diferentes regiones que no se puede obviar como una posición de soft power, por decirlo así. Evidentemente hay una intención de extender tanto sus áreas de influencia como su predominancia y en esta pandemia se ha dejado entrever que, tanto por las vacunas como por la prestación de materias de insumo o bienes a nivel de salud, son un factor que agranda o extiende la influencia de China en las diferentes áreas geográficas. Y en cuanto también a la cumbre de líderes mundiales sobre el clima o su posicionamiento en el G20, también son parte del parteaguas de toda la política diplomática de China que no pretende competir a muerte, por decirlo así, con Estados Unidos, pero sí pretende disputarle varias de las áreas importantes como pueden ser infraestructura, tecnología, desarrollo científico y tecnológico, que hoy también es un pilar en cuanto a posicionamiento de los diferentes países. Y sí que hablar de que China puede terminar por arrebatarle varios de esos primeros lugares a Estados Unidos. Y bueno, el futuro dirá cómo Estados Unidos también responde a este crecimiento que ha sido incesante y que como vos decís también, y yo menciono en el newsletter, también Puertas Adentro ha consolidado, a mí yo anoté un término que es muy importante y es el sentido de identidad que ha generado Puertas Adentro en la población china, que en algunas entrevistas que vi previo a escribir el news, es como que el sentido de pertenencia y el conformismo o el estado de felicidad, por tomarlo también entre comillas, es bastante extensivo en todo el territorio. Y eso también tiene que ver con un saldo con respecto a la respuesta a la pandemia. Son todos factores que van sumando a que China se consolide como superpotencia global. La última que te hago respecto a China es que sí, efectivamente hace un año y medio era impensado, o más que impensado, era imposible conocer cuál iba a ser la situación actual debido a la aparición del COVID-19, el origen en Wuhan, bueno, todo lo que ya sabemos, una ciudad arrasada que ha vuelto, de nuevo, no sé si te pateó un penal porque no va por el lado sanitario esto, pero tengo entendido que hay una cuasi normalidad circulando en China, que buscaron que los eventos por el centenario se vieran los menos afectados posible por las medidas sanitarias. De nuevo, podemos incluso charlar en otro momento, pero tengo entendido que la situación busca ser domada casi que totalmente con la información que manejamos, ¿no? Sí, efectivamente. Veamos, por algunos medios informativos o incluso algunos influencers que navegan por las diferentes redes sociales, hoy por hoy se puede evidenciar que tanto las políticas sanitarias, como las diferentes políticas públicas que se dispusieron durante la pandemia en respuesta también a lo que tiene que ver con el ámbito económico y también a la recuperación en ese sentido, son... Disculpame. No, no, te quiero, te quiero. Hacen que hoy por hoy China pueda tener una nueva normalidad, como se le decía. No sé si mencionarlo post-pandémico, pero sí tanto su desarrollo en cuanto a vacunas y la producción de sobreabastecimiento, porque esto es una realidad, también ha producido de manera tal que pueda también ser un foco de emisión a los diferentes países que no tienen los recursos suficientes. Pero sí, para no irme demasiado de la cuestión, se puede decir que hoy China sobrelleva una realidad que está muy cerca al periodo pre-pandémico. Estamos en conversación con Sebastián Dagrosa Oquita, perdón, lo estoy pronunciando bien, ¿es de agrosa o dagrosa? Dagrosa Oquita, está muy bien pronunciado. Perfecto, gracias. Gracias Sebastián. Estamos conversando sobre su newsletter, Saque Mundial, forma parte de Politólogos al Whisky y ha estrenado este newsletter el último lunes, en el día de ayer, digo bien, en la plataforma de Politólogos al Whisky. El centenario chino es una de las partes protagonistas del laburo y también está la tecplomasia. Puntualmente es algo que cuando lo leía, está esta cosa de un poco pensando en el futuro, un poco pensando en este amague permanente de la tecnología de asumir totalmente el predominio de las políticas públicas, cuando en realidad en un país como el nuestro incluso, concebir la tecnología totalizando el uso de política pública es complicado cuando aún la conectividad total es un desafío, digo, no está garantizada el acceso a una buena internet en todo el suelo nacional. Es una enorme cuenta pendiente, pero estamos convencidos de que, bueno, en el corto plazo, esperemos, sea algo solucionado y que la pandemia ha puesto en evidencia esto. En ese sentido, en un país de lo que también se llama primer mundo, no, más allá de que un término un poco despectivo, pero se le llama primer mundo a Europa, en Dinamarca específicamente, se ha acuñado este término tecplomacia. ¿En qué lo podemos ver? Esto quiere decir que, por ejemplo, seguridad informática, políticas públicas conectadas con una tecnología más profunda, ¿cómo se mete la cotidianidad la tecplomacia? Bueno, digamos, hoy es inevitable pensar que los avances en materia tecnológica no inciden en todas las esferas habidas y por haber en nuestra vida cotidiana, lo vemos desde nuestros teléfonos celulares, las computadoras, hasta, digamos, el diseño de las políticas públicas. Y no es un dato menor que la agenda se ha habido también afectada en este sentido. Y los gobiernos, tanto por la relación público-privada, tanto por también apuntar, bueno, los países de primer mundo en categoría como diferencial, pero también los países de alcance medio, los países en vías de desarrollo como es el nuestro, también optan por tener en cuenta. Y la Argentina, digamos, tiene un montón de aristas en materia de defensa de ciberseguridad, dicho el término, o en seguridad informática que están consideradas como avanzadas para un país en vías de desarrollo, lo cual es un dato no menor. Ahora bien, la tecplomacia tiene incidencia en todas las nuevas tecnologías como son la inteligencia artificial, la incidencia del Big Data, el Internet de las cosas, y esto afecta también el modo en que los actores que tienen incidencia en el proceso de toma de decisiones se vean, como se dice, afectados. Por lo cual, digamos, Dinamarca y otros países han tomado la decisión de destinarles, digamos, actores puntualmente designados para interactuar con las empresas privadas. Por eso se habla de que haya embajadores diplomáticos en el Silicon Valley, por ejemplo, donde se podría llegar a acordar medidas que luego impacten en las políticas públicas de los países. En este sentido, digamos, la cultivación de, como yo digo, un mutuo entendimiento entre las empresas privadas y las empresas estatales y los gobiernos detrás de esto puede conllevar a que haya nuevas decisiones que optimicen las interacciones de los actores que intervienen en este proceso. Vos sabés, ya que mencionabas el caso argentino, hubo muchas políticas públicas destinadas a eso, tengo entendido, a fortalecer el empleo de la seguridad, tanto seguridad informática, pero también lo que es la tecnología en la cotidianeidad. Obviamente que, bueno, vos ponías una frase de esto de la pandemia le puso un nitro a todo esto porque de repente nuestra vida, desde comprar un paquete de galletitas hasta estudiar o laburar, pasó por el celular, pasó por la computadora, no había forma de escaparse por, bueno, por la tragedia que estamos atravesando que es la pandemia que, como indica su nombre, afecta a todo el mundo. En este sentido, también pensá, te corre un toque de eje, pero hay un tema que incluso lo debatimos acá, que era esto de las computadoras otorgadas desde el gobierno como política pública, a partir del evento con la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, elegante, ha sido este debate que celebramos mucho, que es la introducción de computadoras a chicos de edad secundaria, sin mal no tengo entendido, para el estímulo educativo y para el estímulo creativo también. En ese sentido, si bien lo que vos planteás es mucho más profundo y tiene que ver con big data, tiene que ver con los esqueletos de la política pública y la tecnología, hay una especie de expresión ahí en donde de repente, más allá de ideologías y más allá de políticas públicas específicas, empieza a haber un consenso, creo yo, te lo consulto para ver si yo estoy medio optimista, en la política pública, de que más allá de eso, tiene que existir una conectividad, tiene que existir una plataforma y tiene que existir el material de hace la computadora para que chicos de edad secundaria, por ejemplo, no solamente puedan estudiar, sino conectar creativamente. ¿Vos lo ves así? ¿Aún estamos un poco retrasados en eso? ¿O estamos aún mejor? ¿Cómo ves estas cosas que aparecen en escena y que de repente convocan al debate público? Bueno, se podría abordar de diferentes aristas. Por un lado, sí, lo que mencionabas vos como consenso, se podría ver desde el punto de vista de que haya una política de Estado que destine este punto trascendental de la interacción de los estudiantes, del estudiantado en general, a nivel secundario y a nivel primario también, por qué no, con los medios electrónicos, llámese en este caso computadora. Pero en parte esto también se ve potenciado, si queremos, por cómo se han destinado las inversiones a las telecomunicaciones. Y acá retomo el punto de la conectividad, que es un factor indispensable si queremos pensar en cómo los chicos y las chicas que están en estancias de educación primaria, secundaria y también superior, pueden mantener el aprendizaje por medios digitales. Y yo creo que acá sí hay un foco importante por el cual hoy por hoy todo se ha remitido al contacto con una pantalla. Por ende, digamos, es indispensable, que es desde los gobiernos, no solo el nuestro, pero bueno, podemos pensarlo en el nuestro, que, digamos, arrojó, según diferentes estudios que se han publicado entre el año pasado y este año, ciertos porcentajes de desigualdad con respecto al centro del país, donde nos ubicamos nosotros, por supuesto, esto es la provincia, la ciudad y las provincias más populosas, como son Córdoba, Santa Fe. Claro. Y con respecto a las provincias que se encuentran distribuidas a lo largo del país, que no tienen este porcentaje tan alto de conectividad cuando se trata del ingreso a la educación y también repercute inevitablemente en otros ámbitos de la vida. Hecho por el cual, en la medida de que el porcentaje de conectividad se equipare a lo largo y a lo ancho de este extenso y hermoso país que tenemos, eso también va a impactar en el crecimiento del aprendizaje y de las herramientas que los chicos y las chicas puedan, de los cuales puedan disponer. Es algo apasionante realmente esto, diplomacia tecnológica, tecplomacia, obviamente lo situamos en un ejemplo muy terrenal para nosotros, también es imprescindible lo que mencionas respecto a la conectividad como de la piedra angular para disparar en nuestro país la tecplomacia, esto parte de Dinamarca, en donde desconozco, no tengo datos sobre lo que es la política de conectividad, pero imagino hasta por una cuestión geográfica, una cuestión de superficie y población, debe tener un abordaje completamente diferente al nuestro y otro tipo de asimetrías. Sebastián, la verdad que recomendar fuertemente lo que haces en Saque Mundial es muy difícil, doy fe, tocar tres temas diferentes en el espacio que permite Newsletter, que obviamente es un espacio universalmente limitado, porque Newsletter suele ser algo más al botín, más directo, tocar tres temas diferentes y aún así lograr la curiosidad, o sea, a men de la profundidad, lograr la curiosidad en quien lee, que creo que es por donde pasa el éxito de Newsletter. En ese punto, si hay alguna recomendación, algo que quieras compartir, algo que quieras mencionar, sea tuyo o de algo que estés laburando, para compartir con quien escucha. Bueno, si alguna persona que esté escuchando quiere interiorizarse, recomiendo dos libros que estuve leyendo el año pasado y que también tuvieron, desembocaron en esta curiosidad por la noción de teclomacia, uno es el libro de Big Data, de Walter Sosa Escudero, que tengo acá en mis manos, por supuesto, y el segundo libro es un libro que escribió Luciano Gallup, que se llama Big Data y Política, que también se interioriza en los discursos y cómo afecta el ecosistema comunicacional, el desarrollo de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de mediación política que hoy por hoy rondan puntualmente en el espacio argentino, sino que, como sabemos, es un espacio cargado siempre, 24-7, de mensajes que se prestan a la tergiversación o malinterpretación y hacemos uso y creatividad para los memes que siempre disfrutamos. Sí, total, total, y agrego algo, pero se me disparó. Primero, nada tan lindo como ver lo que nos permite Twitch, que es mostrar el libro, la portada en pantalla, que es uno de los grandes momentos que tienen las columnas, y también, muy probablemente, somos adultos, ¿no? Creo que tenemos ya unos 20 y tantos, pero cuando tengamos más edad y ya estemos en el mundo adulto de lleno, sin excusas, la democracia, mismo como la conocemos, va a tener nuevas necesidades, nuevas formas, nuevas simetrías y asimetrías, nuevas matices que vamos a tener que comprender y abordar. Y seguramente, atravesada por la Big Data, seguramente atravesada por la ciberseguridad, y irla entendiendo desde la vamos, desde nuestra edad y desde cualquier persona que se acerca, es imprescindible para poder domar el mundo que viene. Acá, saludos al Topolino, muy buena columna, chicos. Es todo mérito de Sebastián, yo solamente leí, acompañé. Sebastián, los lunes saque mundial, ¿verdad? Así es, los lunes por la mañana van a poder desayunar o prender la compu y enterarse de alguna de las novedades. Ya está, digamos, en proceso de cráneo la segunda entrega. Así que espero que les guste, sea del agrado. Y como decís vos, si te dio curiosidad o si tienen algún comentario, incluso para hacer, por supuesto, es bienvenido, sea crítica o sea, digamos, elogio. Estoy abierto, por supuesto, a cualquier tipo de comentario. Muy buena onda acá en el Twitch, muy buena onda acá en Cítrica. Una gran columna, Sebastián, de nuevo felicitaciones. Estaremos atentos los lunes a tu laburo en Poli al Whisky, en el newsletter. Y gracias por tu tiempo y por tan linda columna. No, muchas gracias a vos, Esteban, por el espacio y por los minutos dedicados. Un placer inmenso, abrazo gigante, Sebastián, Sebastián Dagrosa Oquita, estudiante de Ciencia Política y quien encabeza en Politólogos al Whisky el newsletter Sake Mundial, esa bebida milenaria de la tierra del sol naciente del Japón, ahora en formato de información global vía newsletter.